¡Equipo! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, gente? Bueno, soy Cristian Mocero y voy a hablaros de lo que es el multi-entrenamiento. Hay mucha gente que me lo ha preguntado, así que vamos a ir al grano. Te lo explico ya, no te vayas, que esto te interesa. El multi-entrenamiento es una forma de entrenar. Al igual que entrenamos una vez al día, el multi-entrenamiento lo hacen los futbolistas, lo hacen los actores de cine, lo hace mucha gente y consiste en entrenar dos o tres veces al día, a veces hasta cuatro. Los culturistas también lo hacen, los culturistas incluso entrenan cinco. ¿Por qué? Consiste en entrenar dos o tres veces al día, cuatro o cinco veces al día y con eso consigues ponerte en forma antes. Es lógico, cuanto más entrenas, más en forma te pones, siempre que no caigas en el desgaste físico. Es muy importante que no caigas en ese desgaste físico, así que el multi-entrenamiento consiste en eso, en entrenar dos o tres veces al día, cuatro o cinco si ya es un nivel más fuerte y siempre suplementarse con batidos de proteínas, con vitaminas, etc. Por eso, ese es el truco que usan muchos actores, muchos futbolistas para estar en forma y para aguantar tanto. Cosas que tienen multi-entrenamiento, pues al final haces el entrenamiento en vez de hacerlo de dos horas, cuando vas a entrenar en vez de hacerte dos horas, pues puedes hacerte cuatro entrenamientos de media hora. Así haces lo mismo, pero pues entreno por la mañana, entreno a mediodía, entreno por la tarde, entreno por la noche, haces cuatro entrenamientos de 30 minutitos y con eso consigues unos resultados espectaculares. Así que no te lo pienses más, empieza ya el multi-entrenamiento, entrenar por ejemplo ciclismo indoor por la mañana cuando te levantas, luego entrenas a mediodía un poco de pesas, por la tarde entrenas un poco de más de HIIT, un HIIT, un GRIT, un entrenamiento de CrossFit y por la noche salir a correr. Si por la noche salir a correr tampoco es muy bueno porque te altera mucho el corazón, pero bueno, salir a andar, por ejemplo, salir a andar también valdría. Así que equipo, no te lo pienses más, empieza ya el multi-entrenamiento porque vas a mejorar tu calidad de vida y lo vas a notar. Si te gusta este consejo, suscríbete al canal, pon un comentario, qué opinas tú del multi-entrenamiento, déjamelo escrito y lo he dicho, suscríbete que para ti es gratis y a mí me ayudas un montón. Bueno equipo, adiós.